Hola, hola amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marta García, les doy la bienvenida aquí a su canal y pues amigas, como pueden ver por el título, el día de hoy les traigo la pequeña decoración que estuve haciendo en entrada de la casa pues les traigo algunas ideas y pues espero que les guste y pues vamos a comenzar bueno, aquí voy a estar reutilizando estos contenedores en color café que ya están viejitos ya están, se les está quitando ya un poquito la pintura, a ver si luego los renuevo pero pues bueno, por el momento los voy a estar utilizando así y se acuerdan que aquí hice una pequeña decoración para otoño también pues lo único que voy a estar haciendo es quitarle toda la decoración de otoño para poder ponerle pues ya la de navidad y pues amigas, aquí ya les estuve retirando toda la decoración que tenía de otoño o más bien las flores que tenía de otoño y si acuerdan de esta manualidad que estuvimos haciendo aquí en el canal pues bueno, esa la voy a estar utilizando aquí miren, como les digo ya se le está quitando la pintura aquí al contenedor pero no importa, de todos modos le vamos a poner aquí algunas cositas para que se tape tape todo lo blanco que se le mira en esta parte y pues amigas, aquí ya estuve poniendo mi corona también se acuerdan que aquí la estuve decorando en el canal, está el video también si gustan les voy a dejar el video en la parte de arriba para que lo vean si aún no lo han visto y también de la decoración anterior que ya ahorita se las voy a estar mostrando como me ha quedado este... pues ya todo armado en el contenedor y amigas, también ese día aprovechamos bueno, aproveché que mi esposo estaba en casa y le pedí que me ayudara a poner las luces aquí en la casa pues para que se mirara un poquito más bonito y amigas, se acuerdan de la mesita que tenía bueno, que tengo acá o donde tengo las dos sillitas y en medio siempre pongo esta pequeña mesa de metal bueno, en esta ocasión voy a tratar de ponerla de este lado y este... para poner arriba un pinito de estos de navidad que al final estuve cambiando todo que ahorita les voy a mostrar como en realidad quedó porque... bueno, ya les digo ahorita aquí si pueden ver puse este letrero de welcome que estuvimos haciendo aquí en el canal si no has visto el video pues te lo dejo por aquí en la parte de arriba para que lo veas o al final del video también te lo voy a dejar para que lo veas y pues si amigas, nada más estuve poniendo las decoraciones los DIYs que estuvimos haciendo pues aquí en el canal y este pinito tengo dos, venían dos los estuve poniendo también nada más le puse el listón en color azul alguna que otra decoración y esto los dejé sencillos para que no... según yo, pues para que no se miraran tan tan recargados y este... y miren este es el letrero como les digo, el de welcome me encantó muchísimo como quedó, la verdad que me gusta muchísimo, muchísimo las letras resaltan muy, muy bien y como les digo, este lo podemos estar utilizando ahorita en esta temporada de... para navidad y también lo podemos armar para cualquier otra temporada del año nada más cambiándole la decoración y también acá las esferas gigantes que estuvimos haciendo acá en el canal también que pues en realidad son las calabazas las... usan los niños para Halloween para pedir dulces y acá en la parte de arriba en la pared se acuerdan que pues yo siempre pongo estas pequeñas bases y le pongo flores dependiendo la temporada en que estemos en esta ocasión estuve poniendo estas dos estrellas en color blanco que estuve comprando en la tienda del dólar y también estuve poniendo estas espigas en color dorado y una es en color blanco se miran bien bonitas y este... algo sencillo pero se mira muy muy bonito de este lado amigas les muestro mi corona que nada más le estuve agregando esta flor que está acá arriba en color blanco y ya es todo lo que le estuve agregando de ahí está tal cual como pues se las mostré en el video cuando la estuve redecorando y este... y amigas no se les olvide que tenemos sorteo en el canal no se olviden en pasar comentar en el video que están participando tienen que estar comentando en el video donde pues está el sorteo para que no se me haga más difícil y este... y pues si las reglas son súper fáciles nada más tienen que estar suscritas al canal y comentar en ese video que están participando y ya es todo súper súper fácil también las invito a que me sigan por Instagram si aún no lo hacen me encuentran como Marta García por acá les voy a estar dejando el link directo y pues amigas del otro lado de la puerta solamente estuve poniendo este otro pinito que como les decía vienen dos venían dos en la caja y los compré en Biglot hace... creo que el año pasado pagué como... yo no sé como 20 dólares a lo mejor por los dos súper económicos que estaban los agarré en liquidación también y nada más le estuve agregando ese venadito que miran ahí que es de la tienda del dólar algunos moñitos en color dorado y azul que es lo que estamos utilizando arriba le puse estas dos flores de navidad una blanca y una en color dorado y ya es todo lo que estuve poniendo de este lado y pues la verdad que se mira bien bien bonito ahorita les voy a mostrar bien como se mira una toma de un poquito más lejos y amigas acá donde tenía la mesita de metal se acuerdan que tenía una mesita aquí entre medio de las dos sillas pues estuve poniendo estas cajas que no tienen nada dentro solamente estuve forrando estas cajas de cartón como pueden ver esta de acá está bien bonita el papel lo estuve comprando en la tienda del dólar en la cámara bueno aquí en el video no se puede apreciar bien el color pero es muy muy bonito y este luego estuve forrando otra en color dorado otra en azul como pueden ver acá y en la parte de en medio solamente estuve poniendo saben que le puse le puse el palo de una escoba este si amigas es super super fácil esa decoración esa manualidad la verdad que no les grabé el proceso pero es super super fácil y en la parte de arriba nada más le estuve poniendo este moño que es de la tienda de el dólar que solamente pagué un dólar para que cubra un poquito la parte de acá arriba y ya es todo super fácil y se miran super bonitas en la parte de afuera también si quieren pueden ponerle luces para que en la noche pues se miren más bonitas pero pues la verdad a mi me gustó como se mira así pues así las voy a dejar y pues si una idea super fácil super económica y muy muy bonita que se va a mirar afuera en tu casa o en cualquier lugar de la casa la puedes utilizar adentro afuera donde más te guste y como les digo super fácil y super económica esta decoración y amigas al final estuve dejándolo de esta manera porque cuando llegué de trabajar encontré todo tirado hizo demasiado aire en la noche bueno durante el día estuvo muy como haciendo mucho aire y este estuvo tirando todo yo por más de que le puse si pueden ver en los pinitos le puse algunas algo cosas pesadas pues para que no se moviera pero pues no me funcionó así es que ahorita le estuve poniendo como más cosas pesadas le estuve amarrando estuve haciendo de todo a ver si me funciona en lo que llega mi esposo y a ver que podemos hacer aquí afuera porque pues no quiero que se me estén cayendo a cada rato la verdad que me dio mucha tristeza cuando llegué de trabajar mire todos mis arbolitos tirados todo todo estaba un desorden y pues la verdad que pues no me gustó verdad y pues estuve poniéndole ahí lo que yo pude como les digo ahorita que llegue mi esposo a ver que podemos hacer pues para que ya no se nos caiga en verdad nuestra decoración que la verdad que me dio mucha tristeza cuando llegué de trabajar mirar todos mis arbolitos en el piso y pues bueno amigas de este lado estuve poniendo el letrero de welcome al otro lado de la puerta y también acá de este lado se mira bien bonito las cajas de regalos que estuve forrando esas no se cayeron para nada como les digo en el centro pues las estuve sosteniendo con un palo de escoba así es que esas quedaron bien firme y esas no hubo ningún problema hizo mucho aire todo se cayó pero pues las cajas de regalos esas cajas de cartón pues la verdad que no se movieron de donde estaban todo quedó muy bien y pues si amigas esto ha sido todo por el video de hoy ojale que les haya gustado no olvides en suscribirte si aún no lo has hecho comentame en la parte de abajo comparte el video si te gustó y nos vemos a la próxima bye bye